con las obras, con distintas obras que se están dando en la provincia. ¿Cómo estás? Buen día. Saludos a vos, ¿está la Gabriela? No, está de viaje María Gabriela, Marcelo, querido, está de viaje. Saludos a vos y a toda la audiencia. Gracias, muy amable. No, no está bien el programa. Te tengo disculpas porque no podía asistir tampoco. No, por favor. Te quiero hacer una consulta, Marcelo. Reproducimos nosotros en distintas plataformas de la Gaceta declaraciones del Ministro de Obras Públicas admitiendo demoras de envío de recursos de la Nación para obras y queríamos preguntarte hasta qué punto esto debe preocuparnos a los tucumanos en cuanto al avance de las obras o a la continuidad de las obras que están en marcha. Yo la verdad no sé a qué obra específica se referió Soria, pero yo te doy un ejemplo en Dalesio en el tema Autovía a las Termas. En este momento vamos a tener una segunda reunión con los gerentes de DED para planificar la transferencia, la modificación de la línea de media tensión que atraviesa la ruta que es una de las obras accesorias que hay que hacer. Pero el tema del envío de fondo a la obra en el tema de la autovía no hay ningún problema. No hay demora en el envío, menos en este tipo de obras que están financiadas por organismos internacionales donde los mismos organismos internacionales han fijado ya una metodología de pago del certificado de obra y la redeterminación del precio en simultáneo. O sea que no hay un retraso de envío de fondo en este tipo de obras. Las obras que han sido financiadas con fondos nacionales se han implementado en febrero de este año y se ha puesto en vigencia en marzo. También un sistema similar porque lo que sí está afectando a las empresas, más que la remisión de los fondos, que yo no concuerdo con esas declaraciones, es la inflación que está sometido el país. La inflación sí altera los márgenes de ganancias, sí altera la inversión que tienen que hacer las empresas y se han sometido en principio a un sistema administrativo que era engorroso, que era un sistema que se hacían dos redeterminaciones al año, usualmente en una obra, y actualmente se tienen que hacer redeterminaciones mensualmente. Eso yo creo que ha sido el principal motivo que ha llevado a los reclamos de las empresas que efectúan obras tanto en la provincia de Tucumán como a nivel nacional. Pero en la provincia de Tucumán no hay en ningún área, ni en vialidad de la provincia, ni en obras viales, ni en obras de saneamiento como las obras de San Andrés, la banda al derecho, las obras de plantas de tratamiento de líquidos cloacales, demoran la remisión de los fondos. No, no, por eso Caponio, en serio queríamos consultar sobre este tema y ampliar, porque a ver, las declaraciones que reprodujimos del ministro decían que la Nación había admitido demoras en la remisión de fondos a las provincias en general, según en la declaración, y Textual de Soria dijo, era una preocupación que teníamos todos los ministros de las áreas de obras públicas de las distintas provincias, no queremos que se nos caigan las sobras. Entonces, bueno, por eso le quería preguntar a usted, porque me parecía medio importante que hayan estado pensando que se podían caer las sobras por esta demora que según Soria hay en el envío de fondos de la Nación. Yo no sé a qué se refiere Soria particularmente. Borin D'Alessio ha visto que ha sido pública una reunión en Buenos Aires con las autoridades de Vialidad Nacional, el presidente Conor Díaz, Pablo López Casanegra, que es la empresa que está haciendo las tres obras más importantes. Ha repavimentado la 157, ha ejecutado el puente de ingreso al municipio de Tranca, ha ganado un tramo de la licitación de repavimentación a la 307, y está ejecutando la autovía a Santiago del Estero, a las Pernas de Hondo. En esa reunión que estuvo presente el doctor Sinto Terán, se acordaron fechas, no de pago de certificados, sino de cuadros modificatorios de obra y de... Había un paquete que está ejecutando el camino de obra en otras provincias donde Vialidad Nacional se ha comprometido en un cronograma de pago para no afectar la ejecución de la obra. En la provincia de Tucumán, Vialidad Nacional no está debida ningún certificado de obra a ninguna de las empresas. Quizás la situación que se refiere a Soria en otras provincias, porque mucho depende de la gestión de los funcionarios. El doctor Sinto Terán y yo estamos sobre este tema puntualmente, como por ejemplo en la cárcel de Benjamín Paz, que la está ejecutando en empresas locales. Sabemos que la inflación sí afecta a las empresas y por eso tratamos de que los pagos de los certificados de obra que están en trámite se realicen en el tiempo más breve posible para que no sufran daño a la gente. Una consulta más, Marcelo. No hay problema de provisión de pueblo en la obra de la provincia de Tucumán. Perfecto. No hay problema. Esa es una definición categórica. Yo le digo que no hay que mora por parte de la nación ni de los organismos internacionales en el pago de las obras que se están ejecutando en la provincia. Bien. Entonces, ¿la provincia tuvo que hacer aporte de sus propios fondos para algunas de estas obras que se están ejecutando, de las que son con fondos nacionales, obvio? No, 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 no uso. Porque son convenios y el financiamiento de la obra van con determinados fondos y se respetan los fondos de donde vienen, los fondos nacionales, los fondos provinciales, son los fondos con organismo nacional. Claro, bien. ¿Me entiendes? Pero si hay intercesión, por ejemplo, en la obra del puente del acceso a Tranca, donde la empresa quizá ha realizado obras que estaban fuera del contrato y se acuerda que tiene, por ejemplo, unas alcantarillas, unas aguas pluviales, que va a terminar asumiendo la provincia de Tucumán porque no estaban dentro del contrato y se habían comprometido en ejecutarla para que la obra se la desarrolle con perfección. Si hay combinaciones de financiamiento, depende la obra que se está ejecutando. Bien. Pero el doctor Cito Terán realiza tráfite a diario para que la empresa no sufra estos problemas. Tucumán yo creo que, reitero, hemos sido privilegiados en cuanto al trato, en cuanto a la solución de los problemas que hemos tenido aquí en el nacional con las empresas que están desarrollando ahora. Lo de la autovía que acaba los problemas no es de financiamiento, sino de aprobación de proyectos de ejecutivo, de la reunión que estoy por tener la segunda, lo que vamos a tener ahora, que es coordinar con la empresa desde que el traslado de la línea de media tensión para que se libere la traza para realizar las colectoras. Son cuestiones que antes, administrativamente, se podía tomar un tiempo mayor, pero ahora sabemos que el tema de la inflación sí afecta los índices de ganancia de la empresa y necesitamos que se resuelvan un tiempo menor. Bien, gracias Caponio, muy amable como siempre, que estés bien, buen día. Muchas gracias Indalecia y a tu disposición para aclarar cualquier tipo de dudas. Gracias, muy amable. Bueno, hablábamos con Marcelo Caponio, que es secretario.